Ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Ya Jesús nos ha librado del poder del pecado Con su muerte el vida nos dio, con su victoria todo transformó Hoy por su sangre ahora somos libres de la condenación Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado, no serás atormentado Ya Jesús, ya Jesús te libertó Hoy en él has encontrado tu razón de latir Y en él también está la fuerza para seguir Ya conocimos muy bien la verdad, en él tenemos nueva identidad Ya no hay cadenas del pasado, no, ya no llores más Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado, no serás atormentado Corazón, corazón, eres libre corazón Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Eres libre del pecado, no serás atormentado Ya Jesús, ya Jesús te libertó Gracias por ver el video